Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerca a la Candela La Candela La Candela A esta hora llega Candela Viva Un área de temperatura extrema, Candela Viva Punzante, dinámica y objetiva Dirección, Enrique Camargo Plata Si el que tiene rabo de paja, no se acerca a la Candela 6.30 minutos La fecha como el Bogotazo Lo primero sea darle gracias a nuestro Señor Jesucristo Por permitirnos nuevamente estar con todos ustedes Pese a las angustias, a esta tormenta que se llama coronavirus COVID-19 Esta pandemia que arrodilla al mundo Estamos con ustedes a través del sistema Cardenal 1050 AM Por CNC Noticias, Canal 21 de Mariangola Además por Canal 14 de Codazzi, sus redes sociales Canal 4 de Becerril, Canal 4 de Las Agua Ibirico Canal 4 de La Loma de Calenturas Y también por Manantial de Vida En Aloma de Calenturas, municipio del Paso Radio Valledupar Aquí en Valledupar y Macondo Radio Digital Don JJ, buenos días Buenos días Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes En este 9 de abril de 2021 Preocupante la situación que se presenta en el país a raíz del COVID-19 Sin embargo, todas estas informaciones las vamos a presentar a manera de contenidos Mucha atención, Colombia registra 247 muertes por COVID-19 Cinco de ellos en Valledupar Ocupación de camas UCI en Valledupar es del 81% Alta ocupación de camas UCI con pacientes de otro departamento Generan la alerta roja en el Cesar con un 88% Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y Desastres del Cesar Dará prioridad y disponibilidad de cama solo a pacientes locales En seis regiones del país se agotan cupos para cuidados intensivos Depravado, violó y robó a una anciana en San Juan del Cesar Anoche la policía lo capturó y será presentado ante un juez Delincuentes a bordo de un taxi Atracaron a una mujer en el barrio Los Cortijos En imágenes y video quedó registrado el autor y el taxi Ingeniero eléctrico murió al caer desde el tercer piso en el Sena Valledupar inicia vacunación a adultos mayores contra la COVID-19 En corregimientos y mucha tensión, escándalo en el fútbol colombiano Por culpa de un brote de COVID-19 El Deportivo Pereira derrotó al independiente Medellín Con jugadores contagiados Don Enrique, más contenidos Seis treinta y dos minutos En un acto que demuestra su talante El director del área metropolitana retiró la placa Que empañaba mural en honor a Jorge Oñatena Carrera Cuarta El ministro de Cultura continúa en el Cesar Incendios forestales en Valledupar en su gran mayoría son provocados Ministro de Justicia pide Se cancelen cuotas alimentarias Y se liberen a los presos Por el delito de inasistencia alimentaria Le sale más barato al Estado Bogotá, Medellín y Barranquilla Entran en confinamiento este fin de semana En audiencia se define si se archiva o no El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez Por manipulación de testigos Seis treinta y tres minutos Seis treinta y tres minutos Un saludo a la Policía Nacional Y vamos a indicarle nuestro sondeo de hoy ¿Está de acuerdo que hay un cambio de estrategia Y se vacune a la clase trabajadora Para no paralizar la economía de Valledupar, el Cesar y el país? Téngalo presente Lo vamos a repetir este sondeo ¿Está de acuerdo que hay un cambio de estrategia Y se vacune a la clase trabajadora para no paralizar la economía de Valledupar, el Cesar y el país? Una pausa y ya volvemos Por subsidio Confasesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad En una infraestructura cómoda y moderna En servicios de medicina general Medicina laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad y confianza para tu salud Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio Hola que tal En Valencia de Jesús Estamos con el sistema cardenal Candela Viva Con Enrique Camargo Plata En full sintonía Seis treinta y cuatro minutos Seis treinta y cuatro minutos Tenemos que abrir este espacio con lo que nos ocupa, hombre Esto del virus, del coronavirus Y el contacto es con el médico, gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza Doctor Olmer, buenos días ¿Cuál es la ocupación Camasuzzi en Valle de Upar? Si sabe, nos puede decir la del departamento del Cesar Y cuál debe ser el comportamiento ciudadano No solamente en Valle de Upar Que ocupa el sesenta por ciento de la población del departamento Sino a lo largo y ancho del Cesar Buenos días Muy buenos días, muy buenos días Jote Y a todos los que nos escuchan ahora en las horas de la mañana Preocupante la situación en el departamento del Cesar Y en el municipio de Valle de Upar Debido a que los altos casos de COVID Que se han presentado en nuestra ciudad Han aumentado la ocupación de las camas suces disponibles Estando en un ochenta y cuatro por ciento En el departamento del seguro registro Y en el ochenta y uno por ciento En nuestra ciudad capital, Valle de Upar Esto llama la atención de todas las autoridades Para declarar una alerta roja en el departamento del Cesar Pedido a que no haya disponibilidad de cama Para todos los casos que se nos están presentando En la ciudad de Valle de Upar Tenemos que insistir a toda la comunidad Que debemos cuidarnos Y seguir con las medidas de bioseguridad La gente se ha relajado mucho Ya está en sitios de aglomeración En fiesta, en festines No sabiendo que este virus no ha desaparecido Y este tercer truco que se está presentando hoy En Colombia Está siendo todavía más mortal Más letal, por decirlo así De una forma alarmante Que la gente tiene que cuidarse mucho más Y algo característico es que este virus Ya ha mostrado Que no solamente está afectando A la población de adultos mayores Sino que se ha visto un aumento Del porcentaje de los casos en adultos Entre los treinta y cinco y cincuenta y nueve años Hoy la ocupación de las camas Tanto en el departamento Como en el nivel nacional Está también siendo ocupada En muchos casos Por esta población de treinta y cinco A cincuenta y nueve años Doctor Preocupa Que en Valledupar Ya tengamos el ochenta y uno por ciento De ocupación de camas UCI Sin embargo La esperanza que tienen los habitantes Es que se continúe con la vacunación Y del país obtenga la segunda dosis Para que la población Tenga de pronto la esperanza De salvar vidas Y este también es un llamado Que nosotros hacemos a la comunidad Para que Busque los sitios Donde nosotros tenemos habilitado La vacunación Y lleguen y se vacunen Este Por lo menos ya Con el hospital Eduardo Redondo Daza Iniciamos un cronograma Para la vacunación De la zona rural Que no la habíamos todavía Intervenido de una manera Más eficaz Pero desde ayer Ya comenzamos por la zona norte Pudimos ayer vacunar En la mina Patial Y La Vega Hoy tenemos también Este Seguimos o continuamos Con esa zona Y Para aplicar Tanto la primera y la segunda dosis Aquellos adultos mayores Que ya Nosotros hemos tenido La oportunidad de vacunar De todas estas zonas rurales Pero Insisto Lo importante es que Hoy que tenemos la oportunidad De vacunar a nuestros familiares Y a nuestros adultos mayores Aquí en Baidupar Acuda realmente Para que se apliquen Esta vacuna Que no es la solución Cien por ciento Pero por lo menos Ni pida De que los casos Que se presenten No sean tan letales Y lleven a nuestros familiares A una UCI Finalmente Doctor Olmer ¿Qué tan lejos está en el departamento Del Cesar y Valledupar De un confinamiento Total Por tres o más días Como en Bogotá Medellín Y Barranquilla Bueno Esta es una decisión Que ya se tiene que tomar En conjunto Y más que todo Del nivel jerárquico Tipo El alcalde Y el gobernador Que pienso Que tienen una reunión Hoy Para tomar una decisión Que Me parece que Hay que aumentar Las medidas Más drásticas Para que esto No se nos salga De las manos A todos Muchas gracias A doctor Olmer Jiménez Dita Él es el Gerente Del Eduardo Arredondo Daza Muchas gracias ¿Qué sería sin él En el municipio Vipar Conoce del tema Hacemos una pausa Y ya regresamos Con esto De la pandemia Don J Cosas importantes Para analizar Enrique En estos momentos Cuando hay una alerta roja Quien asume La disposición La disponibilidad De las camas Es el centro Regulador de urgencias Y atención de desastres De esta manera Enrique Solamente Porque Los pacientes Foráneos O los pacientes De otros departamentos Nos están llevando Están llevando Al 88% De la ocupación De camas UCI Entonces el centro De regulador De urgencias Tiene la disponibilidad De darle prioridad A los pacientes Locales Es decir A los del departamento Del Cesar Y a los del municipio De Valle de Upar Otro dato Importante Para tener en cuenta Enrique Y es que Los médicos Están solicitándole A la ciudadanía La colaboración Por favor Si usted no va a salir No tiene nada que hacer A la calle No salga ¿Por qué? Porque las clínicas En estos momentos Están al tope Están al tope Y hay incluso ya Patologías Enrique Que no tienen especialistas 6.40 minutos Ahora si La pausa Y ya volvemos Candela viva A todos los premios La candela La candela La candela En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa Tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas Las medidas De bioseguridad La solución Empieza en nosotros Aparta tu cita Con toda confianza Al WhatsApp 318-270-4835 O visítanos En la carrera 11 Con calle 11 esquina Manuel Maya Odontología especializada Candela viva A todos los premios La candela Seis de la mañana 42 minutos Estamos en Candela viva Ya tenemos el primer reporte De sintonía De Mariela De Wilson De Wilson Rangel De Luis Fernando Castillo Desde Guaymaral De Angélica Alfaro En el municipio De Pueblo Bello De Ariel Araméndiz En Bosconia De Yael Yael Ardila Desde Panamá Este está en Panamá Yael Gracias por preferirnos Sandra Suárez Rogelio Antonio Amaya Dennis Carvajal Lilibet Torres Orlando Angulo Mali Guerra Luis Alcides Cugia Delmer De Henao También está Yepes Sepúlveda José Angélica Géneco Está también Rodis Díaz Luis Fernando Desde Guaymaral Luis Eduardo En el municipio De La Paz Lucy Zambrano Y José Agustín Lo mismo que el médico Jaime Oñate En sintonía De Candela viva Un saludo para él Para Jaime Oñate Gracias por su apoyo 6.42 minutos Los murales Aquí se han hecho Unos 8 murales En el callejón De La Purrututú Esto es una idea Que se la conocimos En primera instancia Al secretario De Cultura Del municipio De Bahíbar El señor Carlos Liñán Pitre Luego Lo compaginaron Con el área Metropolitana Y se llamó Ruta Metropolitana Pero Uno de los más bonitos En honor A Jorge Oñate En la carrera Cuarta Con calle 11 Lo hicieron El colectivo Pata Pinta La pintura Pata Pinta Pata Pinta Y la pintura La donó Pintuco Pintuco Todo Que día estuvo aquí Una funcionaria De Pintuco Y quedó molesta Porque no le dieron Crédito A pintura Pintuco Y pusieron una placa Jota Yo sé que usted La vio Te fue conmigo Una placa Más grande Que el mural Ahí la ven Nosotros estuvimos allí Y Qué pena Con ustedes Pero nosotros Estamos aquí Es para esto La gente Molesta Oye Oye Qué placa Tan grande Cuando hicieron La remodelación De la avenida Simón Bolívar Y que hicieron Todo eso hermoso La placa Donde decía Que el gobernante Le había hecho Que fue el artista Era pequeñita Y estaba allá abajo Escondida Eso no es lo más grande Entonces El señor Andrés Arturo Sarchar Así que no Sí Fernández Sarchar Un placón Grande El primer gesto Que no gustó Estuvo por parte Del propio alcalde No asistió Al acto De inauguración Oye Porque el alcalde No fue Tan molesto Tan enfermo No Sabíamos que estaba bien Pero no le gustó Ese placón Porque es que Hay una demanda En curso Contra el municipio Por esas placas Y la pusieron allí Y la gente Inmediatamente Reclamó Usted sabe que aquí En Bailupar Es mejor hablar O la gente se ahoga O le sale coto Y ustedes ven las imágenes Ustedes ven las imágenes Hablamos con un transeúnte Haciendo las imágenes allí Candela Viva Un transeúnte Un joven Que iba en una En una En una Cicla Para su trabajo Trabaja en el centro comercial Apellido Parra Yo quiero hablar Y escuchemos Y veamos lo que dijo Este joven Mi nombre es Deiner Parra Y bueno Pues estamos aquí Apreciando el mural En un menado Pero lo vemos Que lo han manchado Con un mural Que le han puesto En todo su rostro Quedó muy hermoso El mural Pero Debieron buscarle Otra posición A lo que fue La placa De De conmemoración Del área metropolitana Entonces Me parece Que es algo Fuera del lugar Que deben de buscarle Otro puesto Muchas gracias ¿Usted pide Que la repiren O ya lo que he hecho Está Que se quede así? Lo que se pide Es que le busquen Otro puesto Para que no lo manchen Porque igual Todo el que pronto Llega a tomarse Alguna foto Va a ver Ese mural ahí Entonces No debería ser eso ¿No le gustó La placa? No, no, no No, no está En buen lugar Hay que buscar Esa es la opinión Del ciudadano De la gente El mural bonito La placa Lo empañaba Luego A raíz Del clamor popular Y esto Si es un gesto Que hay que Aplaudirle Andrés Arturo Ordenó El retiro De la placa Ya preguntábamos Donde estaba la placa No sabemos Donde fue a parar Y pagó De su bolsillo Ahí está allá Cuando están pañotando Están pañotando Don Jota Donde retiraron La placa Donde se daba Champú La área metropolitana Donde tenía El alcalde Donde estaba Todo el mundo Menos Pintuco Ni Ni el colectivo Pata Pinta Ahí ve usted Las imágenes Y la gente Pasa Y se reía Usted sabe que aquí En Mayupar A todo le ponen Chercha Y hablamos con el El señor Que estaba Pañotando El otro Si ustedes Vieron las primeras Las imágenes Hay uno que se va En la moto Es el que se ganó El contratico Algunos cien barras Cien mil pesos Disculpen Pero él se retiró Y mire el señor Albañil Pero noten bien La camiseta Que tiene puesta La está viendo Mire la Don Jota Y mire el amigo Este El que nos ve Por las redes sociales Y nos ve Por televisión Una camiseta De la campaña De Ernesto Rosco Un saludo Para él Está en Bogotá Para que vea usted Y hablamos Con el señor Espontáneo Yo me estoy ganando Aquí es una maraña Escuchemos lo que dijo Al retiro De esta placa Y pañotando Hoy tienen que llamar A los muchachos Del colectivo Panta Pinta Para que vuelvan A dibujar Lo que borraron Allí Escuchemos y veamos Lo que dijo El amigo Que se llama Nava La moña Como dicen los pelados Ahora Mi amigo A mi me buscaron Ahí para que viniera A tapar el hueco Ese ahí Que le quitaron la placa ¿Quién ordenó? No sé O sea No sé exactamente ¿Quién ordenó? Pero vamos con un muchacho ¿Cuánto usted está ganando? Por ese trabajo Él arregló eso Él todavía no sé Cuánto irá a dar ¿Y tú quitaste la placa tú mismo? No La quito el muchacho La quito el muchacho ¿Tú estás pañotando? Yo estoy tapando Sí Sí señor ¿Hace cuánto estás tapando esto? No Acabo de comenzar Acabo de comenzar Acabo de comenzar ¿Tú viste que quitar la placa? Sí Sí Yo voy a quitar la placa Esta mañana ¿Te parecía que estaba bien puesta la placa o no? Pues la placa estaba bien puesta Supuestamente lo que estaba era como muy encima de Del mural Sí, del mural Exacto ¿O emparchaba el mural? Pues no tanto como que lo emparchaba No Porque Creo que estaba muy encima No sé Algo así Muchas gracias por atenderlo Ok, ok Ese que usted vio Los que nos ven por las redes sociales Y televisión Ese que llegó allí con escalera Es el dueño del contrato El otro Ni por allí Él se estaba ganando Sus 30, 40 mil pesos Y yo estoy tapando aquí este hueco Así de fácil Don JJ 6, 49 minutos Y siguen reportes de sintonía Don JJ Sí señor Quiero saludar Crecemos, ¿no? Sí señor Precisamente quiero saludar a todos los hombres y mujeres de la policía Enrique Que están en sintonía de Candela Viva Pero ante todo También hacemos un reconocimiento hoy a esos hombres y mujeres Héroes Que han ofrendado su vida en cumplimiento del deber Hoy en el Día Nacional de la Memoria Y la solidaridad con las víctimas de este conflicto armado Sandra Llorente en sintonía Mavi Rodríguez También está Carlos Perpiñán Está Hermes Ochoa Desde el corregimiento de Aguas Blanca Mariluz En La Castellana Aquí en Valledupar Amparín Acosta De ser Amparo Acosta Ronald Yair Ortiz En las aguas de Ibirico Carlos Villamil Desde el barrio Divino Niño Carlos Enrique Moreno En Boston También está Piedad Quintero Desde Venezuela Negis Arroyo Hernández Margi Guerra Yari Arias Lili Montero Ada García Yajaira Restrepo Ramos Ingrid Paola Alvarado David Antonio Guzmán En Santa Marta Álvaro Luis Anaya Desde el municipio de La Paz Cecilia Bandera De Porto Viejo Ecuador También se encuentra Henry Manuel Rodríguez Y Elizabeth Sequeda Estas son fieles Fieles Ollentes Y televidentes De Candela Viva Saludeme también Aníbal José El Ñego Ariza En La Paz Bolivia Ayer le estaba Haciendo fuerza Al Junior De Barranquilla En altura ¿Oyó? Fuerte Nos sintoniza Siempre Él está allí Viéndonos por las redes Sociales Aníbal José El Ñego Ariza Oye si es Amparín Agosto Es Amparín Si si La esposa de Humbertico Ah ya 6 50 minutos 6 50 minutos Don J Usted Observó El atraco Ese vulgar En los cortijos Ese es Esto es increíble Una zona vulnerable Los cortijos Porque Enrique Eso después de las 11 De la mañana Por lo general Esto está Solo Puede pasar Cualquier persona Hasta desnuda Que no lo ven Pero los delincuentes Yo no sé Cómo hacen Para detectar De que alguien Está abriendo la reja De que alguien Está saliendo Y aparecen Y sobre todo Porque la gente Se confía Quien va A desconfiar De un taxi Y resulta Que en los taxis También hay delincuentes Don J Ahí estamos Viendo las imágenes Don J Mire Aquí hay Campaneros Campaneros Esto es entre comillas En el argot De los bandidos Les avisan Hay gente Que sabe Donde está el cuadrante Es un área Muy grande Y cuando el cuadrante Se va Hacia el sector De Garupalo Se va Para la esperanza De allá le avisan Ey Están a 5 o 6 cuadras Actúa rápido Y evacúas Ya me entiendes Lo están siguiendo La delincuencia Le lleva Dos pasos Más adelante A la policía En Valledupar Pueden hacer Como quieran Y por qué sé Hombre Porque la gente Le dice a uno Le dice Mire Ellos cargan La policía va allá Va allá otro En una moto Y a cierta distancia Llama O en un carro Ey Pila Que están Por el sector De la esperanza norte Están por aquí Por el pompi Están por tal sector Puedes actuar Ahí en el sector De los cortijos Y evacúas Inmediatamente Hacia X sector No se meten No se meten Por el CAI De Garupal Porque ahí es el triángulo De la Bermuda Y especialmente Con las motos Pero Eso es lo que está sucediendo Hay campaneros Lo que no contaba Este vil delincuente Don JJ Es que lo estaba Ponchando una cámara Varias cámaras Porque la gente Está así Después vienen A quejarse Porque lo coge Lo que pasa A esa hora No hay gente Por allí Y les dan Unas paloterapias ¿Qué se llama ahora? Paloterapia Paloterapia QWR 734 Ese es el taxi Que está en estos momentos Y el número interno El 7001 Y ahí en las imágenes Aparece el muchacho En chanclas En pantaloneta Y con gorra Ay hombre Ahora no me vayan Ahora como siempre Enrique Ojalá que Si este vehículo ¿Le ve el tapabocas? No Que de inmediato Apenas Un vehículo De servicio público Está involucrado Es que el chofer Enrique Titular No estaba En el vehículo Es una persona Que simplemente Está haciendo el turno Ajá Y tú como le das Permiso A una persona Para que maneje Tu vehículo Como una empresa Si No tiene que tener Todos los documentos De estas personas Porque no pueden meter A cualquier delincuente A manejar Aquí en la ciudad De Valle de Par O se modernizan Hay muchos Yo soy amigo De muchos taxistas De la gran mayoría De la gran mayoría A mis amigos Y son los colaboradores Pero Esto llama A que hay una Depuración Al interior Aquí hay muchos Y nos están sintonizando Y ya nos están escribiendo Pero uno De esos sinvergüenzas Hay que sacarlos Del gremio Hay que sacarlos Del gremio Modernizar el gremio Y abrir Con esos sinvergüenzas Que se prestan Para esto Para movilizar Para llevar armas Por allí Por la registraduría En estos días Lo que pasa Es que hay cámaras Ahí está la fiscalía Está la registraduría Están unas IPS Y las cámaras Cantaban Y hay una arriba Tres tipos En actitud sospechosa Tres días antes Habían hurtado En un parquedero Que se llama Meteoro A un señor Debe ser un médico Algo así Que entró a las 12 El día A retirar su carro Lo atracaron dentro Lo despojaron de todo Y luego Ya estaban acostumbrados Tres Les cayó la policía Los requisos No le encontró nada Pero un policía No se fue Salió a la moto Y se quedó en la esquina Vieron pasar un taxi Dos veces Y después lo pararon Le dieron una Requisa Una raqueteada De padre Señor mío Y se lo llevaron Se lo llevaron Ojo Vamos a A tener seriedad Mire que el que Moviliza delincuente Termina pagando Justo Por pecador A propósito De este tema Enrique Vamos a presentar El lunes Denuncias puntuales De como Se está montando Un retén Ilícito Por parte de la policía En la vía Valledupar San Juan del Cesar Más exactamente En el corregimiento De Río Seco ¿Sabe cuánto están pidiendo? 300 300 mil pesos No Enrique Porque resulta que A cualquier vehículo Le buscan la caída Ellos tienen unos aparatos Modernos Ingresan la placa Y le dicen que el carro Tiene embargo Y a veces A veces no tiene Ni siquiera embargo El vehículo Sino que ellos Se pegan Y tal y cuando Le ven la caída El susto Al conductor A esa persona Yo tengo aquí Ya los audios Me falta el video Que me lo van a enviar Para posteriormente Presentarlo La forma como Agentes de la policía Están solicitando Dinero En el corregimiento De Río Seco A los conductores 6.56 minutos Nuestro sondeo de hoy Está de acuerdo Que hay un cambio De estrategia Y se vacune A la clase Trabajadora Para no paralizar La economía De Bayupar El cesárea El país Sería bueno Vacunar a los mineros Vacunar a los mineros Vacunar a los mineros Vacunar a la gente De los depósitos Del mercado A la gente Que está Produciendo plata En El departamento El municipio De Bayupar Y por qué no En El país Una pausa Y ya volvemos Llegó Nuestro Supergiro Ganador Recargado Con Supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones De pesos Si 5 millones De pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro Ganador Participa Y gana Para que giros Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado Mintic Yo me informo Todos los días Por Candela Viva Con Enrique Camargo Desde Bayupar Uber Rodríguez Candela Viva A todos los Pring Yo Víctor Miguel Mejía Fuentes Quiero felicitar Al amigo Y periodista Enrique Camargo Plata Por su excelente Y valioso Programa Candela Viva Un programa Creado Para defender El patrimonio De Bayupar Y de todo El departamento Del Cesar Quique Muchos Éxitos En tu nuevo Proyecto Dios te bendiga Y te proteja Recibe un abrazo Rompecostilla Desde Tunja Boyacá Que bueno Quique Volverte a escuchar Al lado de JJ La verdad Que la Candela Viva No hay extinguidor Que la pague Es un excelente Programa Que se apega Mucho a la verdad Un abrazo Mi hermano Para los dos Y éxitos La Candela Candela Viva A todos Los primos La Candela La Candela La Candela Hola mis amigos Quique Camargo Y JJ Daza Soy Álvaro Montero Quiero extenderle La invitación Yo estoy aquí En Ibagué Escuchando Candela Viva Es su programa Radial Quiero invitarlos Una muy buena Programación Pasan un rato Agradables Escuchan un buen Contenido Y le envío Un gran abrazo De mi parte Miles de bendiciones Y éxitos Papá Pa'lante 6.59 minutos 6.59 minutos Esta es Candela Viva En línea Don JJ Tenemos al nuevo Defensor del Pueblo Del Departamento Del Cesar José Hernández Tiene Nombre de Buen compositor Y buen abogado Se posesionó ayer Y los objetivos Las metas En la Defensoría Del Pueblo Doctor José Buenos días Buenos días A usted Enrique Por la invitación Muchas gracias ¿Cuáles son Los objetivos Trazados Por Carlos Camargo Asís Para que usted Cumpla en el Departamento Del Cesar Las directrices Van dirigidas A seguir Continuando El mandato Constitucional Que se le está Dado A la Defensoría Del Pueblo El impulsar La efectividad De los derechos Humanos Dentro de nuestra Población Propiciando Y divulgando Los derechos Humanos Orientando A la población Instruyendo A la población Sobre cuáles son Los derechos Humanos Que les corresponde Y Su protección Dentro del Departamento Doctor José Se viene Contratación De abogados Al interior De la Defensoría Del Pueblo En el departamento Del Cesar Y que criterios Se van a tener Para la misma Bueno Enrique La Defensoría Del Pueblo Es una Entidad Que como se Sabe Aporta A la población La mayor Cobertura En la prestación Del servicio En el sistema Nacional De defensoría Pública En la representación Judicial A las personas Más vulnerables De la población Que no tienen Recursos Para pagar Un abogado Particular Que pueda Representarlos Esto se ha venido Haciendo Durante Muchos años Con la creación Del sistema Nacional De defensoría Pública Y para ello La defensoría Ha puesto Una serie De exámenes Entrevistas Concursos Donde Ha puesto A prueba Las capacidades Intelectuales Formación Académica De cada uno De los profesionales Que se encuentran Allí Hasta Este año Pues Se está Se está La contratación De los defensores Públicos Hasta el treinta y uno De diciembre De dos mil doce Pues Los criterios Que se tendrán Serán los mismos Dirigidos Pues A mirar La capacidad De la experiencia La formación Que Y el recorrido La trayectoria Profesional Que han tenido Estos profesionales Durante tantos tiempos En ese sentido Pues La asesoría Pues Contará con los mismos Profesionales Además de ellos Pues incorporará Según las necesidades Todas aquellas personas Pues Que deseen Ingresar al sistema Nacional de asesoría Pública También aportar Con sus conocimientos La idea Es Incrementar La capacidad En el servicio Y Mejorar la prestación Doctor Señor defensor En estos momentos La población Reclusa De la cárcel De alta y mediana Seguridad De Valledupar Está reclamando Mayor presencia De la defensoría Porque tienen Muchos inconvenientes Entre ellos Mala alimentación Y son pocas Las visitas Que está haciendo La defensoría Del pueblo ¿Qué respuesta Le puede dar A estas personas Que no han perdido Todos sus derechos? La población Carcelaria Hace parte De unos Los principales Objetivos De la defensoría Del pueblo Las personas Que se encuentran Recluidas Dentro de un Establecimiento Carcelario Penitenciario Se encuentran Con sus derechos Como personas Los derechos Humanos Les corresponden Y son inherentes A ellos Per se Se encuentran Restringidos En virtud De una detención O A consecuencia De un delito Que han cometido Durante muchos Años Hemos visto La vulneración De derechos Dentro de la población Reclusa Particularmente En el departamento De Cesar Vamos A evaluar Las situaciones Actuales En las que se Encuentran La población Carcelaria En el tema De alimentación En el tema De atención Médica De necesidades Básicas A efectos De que Pues éstas No sean Siendo Conculgados Finalmente Doctor José Hernández Defensor del Pueblo En el departamento Del Cesar Dada la situación De pandemia Y que Las audiencias Se hacen Por Virtualidad Se va a tener En cuenta Lo que es El perfil Del manejo De las redes Especialmente De todo aquello Estrategias Como Zoom Y otro Y otros métodos Para estar Presentes En audiencias Que hubo falencias En las audiencias En el año Inmediatamente Anterior Me repite Enrique No 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 Dada La situación De pandemia Con mucho gusto Doctor José Hernández Dada la situación De pandemia Se le exigirá A los abogados De la Defensoría Del Pueblo Estar Activos No ser Analfabetas Digitales Para poder estar En todas las audiencias Y todos los procesos En la virtualidad Los retos Que ha impuesto El Estado De emergencia Sanitaria Dentro del país No han sido Inferiores A las capacidades Que tienen Los profesionales Que se encuentran Ascritos A la Defensoría Del Pueblo Tanto en su parte Administrativa Como contratista Desde el inicio Del Estado De emergencia Sanitaria Producida Por el COVID No se han suspendido De ninguna manera El funcionamiento Y el normal desarrollo En la prestación Del servicio De la Defensoría De la Defensoría El servicio De manera De manera normal La Defensoría Cuenta con todos Los canales De atención Cuenta con todos Los instrumentos Las herramientas Tecnológicas Para efecto De que esta prestación De servicio No se encuentre Traumatizada Defensor Nos llaman Nos escriben Del Hospital Rosario Pumarejo De López La clase Trabajadora Dice De que manera Usted puede Defender Para que no se hunda Más ese barco No se sobre Y que Defienda A la gente A los trabajadores Que han quedado Inermes La Defensoría Del Pueblo Debe estar En todos Los puntos Donde se consideren Que los derechos De las personas Pueden verse Conjulcados Se requerirá La intervención De la Defensoría En esa problemática En particular Encontrará Junto con las autoridades Pertinentes En el debido Acercamiento A efectos De establecer De alguna manera Una solución A la problemática Que viene Presentando El hospital De eso Pues no habrá Ninguna No habrá Ninguna duda Que la Intervención Institucional En esa problemática También estará presente Muchas gracias A José Hernández Defensor Del Pueblo En el Departamento Del Cesar Por aceptar Este llamado De Candela Vivas Le deseamos Un feliz fin de semana Gracias A ustedes Una pausa Y ya volvemos Candela Viva A todos Los Prende En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa Tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas Las medidas De bioseguridad La solución Empieza en nosotros Aparta tu cita Con toda confianza Al Whatsapp 318-270-4835 O visítenos En la carrera 11 Con calle 11 Esquina Manuel Maya Odontología Especializada Negros de la Conmigo esta noche Yo te juro que te voy a hacer feliz Don J Esta es una canción Vallenata Pero muy jocosa Se llama, la titula de diferentes Maneras, el burro de Joche Ante tanta Situación que uno ve Mire lo que sucedió en Fundación Ese es Macondo Sacaron a la fuerza una persona Sospechosa de morir con COVID La alteración Del sistema nervioso La gente está iracunda Habla con regaño Es bueno escuchar y reírse Un poco con esta canción De esta canción Culpan, ojo, culpan A Enrique Díaz, el desaparecido Enrique Díaz Otros dicen que no Pero es tema de risa en cada una de las Parrandas Por ejemplo, uno de los mañocos Lo interpreta de una forma En Fundación Rodolfo Ahora se me escapa el nombre Un joven muy buen acordeonero Que participa activamente En el Festival de la Leyenda Vallenata Lo ejecuta Y aparte De las dos interpretaciones Del burro de Joche Se me está pelando Porque el sillón le queda Casi boca arriba Cuando me le subo Se me pone panto Y la ñoña Tengo que jurársela con saliva Se llama Prueba de Amor Prueba de Amor Ay, negra, si te vas conmigo Es esta noche Ya me estoy cansando De tanto venir Hasta ahí el hombre Iba bien Negra, si te vas conmigo Es esta noche Ya me estoy cansando De tanto venir Ya recuerdo el cuento Que me pasó anoche Casi que me arrastra Es burro por ti Cuando iba llegando A bordo del arroyo Me se partió La ritranca del sillón Cuando iba llegando A bordo del arroyo Me se partió La ritranca del sillón Recuerdo donde se perdieron Cuatro bollos Que te llevaba como Siete, doce minutos ¿Sabe quién es? Rodolfo de la Valle Gracias a San Nicolás Moren Mutti Inmediatamente Nos puso En órbita Rodolfo de la Valle El otro es uno de los mañocos Gran artista Gran folclorista En el primero de mayo Un saludo para él Y toda su familia Es una forma jocosa Hombre para bajar La tensión Hoy está cumpliendo Año una de las grandes Artistas De la música Vallenata Que suena Que pega Con toda su forma De ser Pero es una Muy buena artista Ana del Castillo ¿Yo? Por ahí me dijo Jaime Pérez Que estaba cumpliendo Años Todo lo que hace Es noticia 7 13 Minutos 7 13 Minutos Le estaba comentando Don JJ Que es noticia No solamente En la costa norte Colombiana En Fundación Magdalena Allí cerquita Donde nació La idea De Macondo Macondo es un caserillo Y Macondo es un árbol De García Márquez Nuestro Nobel Allí a la fuerza La familia Sacó Una persona Muerta Tumbaron el portón Lo sacaron Ahí no hubo policía A quien se metiera No por miedo Sino miedo al COVID Ellos decían Que la persona Murió de COVID Tumbaron el portón Carrera Carrera Calle arriba En Fundación Allí Los registraban Todos Los noticieros De Colombia Y Del mundo Este es Macondo Imágenes Usted vio eso De OJ Ahí la veo que lo está viendo Sí claro Enrique Mire Nosotros Estuvimos Atentos Ayer Y lo que se comenta Por las redes Es que ahora Lo que se puede venir Ojalá no sea así Es una lluvia De altas De defunción Porque eso Se paseó Por varias calles Primero De Fundación Y luego Se fueron Para San Puez Que es el Corregimiento De Aracataca ¿San Puez? Sí No es No es En Córdoba Es un corregimiento Esto es un pueblito Que está allí Cerquita de Aracataca No lo conocía Bueno Todos los días Se aprenden cosas nuevas Sí señor Entonces mire Esta es la preocupación Que hay Y hay cosas Que uno no entiende Que pasan con el COVID Por ejemplo Hoy es noticia mundial Lo que pasó también En Bélgica Oiga Están dos pacientes Por COVID En una habitación Y como el ventilador Es decir Le hacía mucho ruido Cogió a Enrique Y lo desconectó Y mató al otro paciente Eso fue En Bélgica En Bélgica Sí señor En Grecia Perdón En Grecia En Grecia Eso es noticia mundial Hoy En donde un paciente Con COVID Mató a otro Porque el respirador Le hacía mucho ruido Hacemos una pausa Comercial Y ya regresamos Candela Viva A todos los pringos La Candela ¡Eh! La Candela ¡Candela! ¡Candela! La Candela Hola Habla John Hinojosa Karina Córdoba Y tú eres Desde aquí Desde Atlanta Yo escuchamos La Candela Viva Con Quique Camargo Candela Viva A todos los pringos La Candela ¡Candela, Candela, Candela, Candela! Enrique Camargo Plata Punzante Esto sí que tiene Candela Seis, siete de la mañana Diecisiete minutos Avanzamos en Candela Viva Reporte de sintonía De Milciades Uribe De Dalvin Pacheco Con regimiento de Guatapurí También está Leonardo Vallejo Desde Medellín Wilson Rangel López Jorge Pérez Avendaño Desde Bogotá Alicia María Cantillo Mayra Patricia En las aguas de Ibirico Miguel Ángel Maldonado Desde Orlando, Florida El publicista Jaime Enrique Ricardo Desde Bello Horizonte Alba Bolaño Lo mismo que Luis Carlos Meléndez Esmeralda León Lilibet Chinchilla Desde Maregua Jaime Dueña Jaime Ignacio Vaquero También está Huildo Moscote Desde Bucaramanga Leonardo Acosta Díaz Jesús Villamizar Dani Y Daniel Del resguardo indígena Iroca Son las personas Que están en sintonía Esta hora Con Candela Viva Enrique El resguardo Iroca Es en Codazzi Oye Codazzi Eso es Resguardo Yupa Ahí es una sintonía Total Ahí está José Jesús Plata Cuello Es el profesor Insigne profesor Allí Ah no Él está en Mencue En Mencue Ahí mismo Eso está Lo mismo Siete Diecisiete minutos Quiere política Don Jota Si señor Bueno Vámonos con política Don Jota Quiero indicarle Don Jota Explíqueme Inicialmente Hoy hay expectativa Por lo de El expresidente Álvaro Uribe Se toma la decisión Si archivan O no El proceso Por manipulación De testigos Hoy Va a ser un día Caliente En la capital Del país Enrique Entre otras cosas Hay algunas fundaciones Y algunas ONG Que están dispuestas A marcharnos Por el día Nacional De la memoria Pero mire Esto Puede traer Incluso Ojalá Se presente Toda la seguridad Por parte De la alcaldesa De Bogotá Porque Va a haber mucha gente Que va a provocar O yo Va a provocar A los uribistas Al momento De que se tome Alguna decisión Que no se sabe Cuál será Pero de que Van a provocar Van a provocar Porque esto se ha visto Ya Desde hace rato Don Jota El ministro De cultura Está en el departamento Del Cesar Debe ir ruta Rumbo A Pueblo Bello Andrés Felipe Buitrago Si señor Tiene Nombre De 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 Artista Cienaguero El Gilguero De la Sierra Sierra Nevada Guillermo Buitrago Ayer le escuché Para mi es el mejor Programa de Vallenato El de Julio Oñate Martínez Puede hacer Que todos Esos programas Los pida Y los adquiere El ministerio De cultura Un saludo Para ese señor Como sabe De Vallenato Ayer Lo escuché Un tema Exquisito Bueno De esos que se están Perdiendo Y él los rescata Para que la gente Si no aprueban La cátedra Sobre música Vallenato Que la manden Para que la gente Escuche Y aprenda Este es un programa Didáctico Y muy bueno Se pasa por Maravilla A las 3 de la tarde Maravilla Estéreo Es un Todo Un Conductor De estos programas Don Jota Hablando del ministro De cultura Va rumbo a Simón Urúa Simón Urúa Debe ser la caja La caja Si señor Pueblo Pueblo Bello Mañana Estará En Valledupar Recorriendo Los murales Que están en Valledupar Muy bonitos Muy hermosos Ya no va a encontrar El parche Lo retiraron Pero No sé Le pregunto a usted Es cierto Que en San Diego Lo que hubo Fue un festival O un carnaval Se formó Un fundingue La visita Del ministro Un fandango Terminó Enrique Con agrupaciones Musicales Vallenata En la tarima En la tarima Creo que se llama Leandro Día Si creo Si no estoy Y si no se llama Leandro Día Perdieron el tiempo Si señor O las tres guitarras Como usted quiera Allí de acuerdo A lo que Me reportaron Bien temprano Los habitantes De San Diego Es que ellos Anoche estaban Preocupados Porque mientras El departamento Está en alerta roja Esta gente Estaba Celebrando No se sabe Que estaban celebrando En la plaza O en la tarima Del municipio De San Diego Me dice Un señor Que él contó Más de 50 Vehículos De alta gama Y música Había Este Un sonido Espectacular No se Que empresa Lo montó Que nos hagan llegar Los videos Ver para creer Dijo Santo Tomás Don Jota De todos modos El señor Cayo Debe de tener en cuenta Que él Y el ministro También Enrique Estamos en alerta roja En el departamento Y en un decreto Y en un decreto Nacional Es pedido Por el presidente Iván Duque Don Jota Jota 721 minutos 721 minutos Hay problemas Hay conflicto En En Corpo Cesar Entre la directora Esperanza Martínez Y otros De los De sus Équitos Y el sindicato Sintra Ambiente Hoy hay una reunión Para limar Asperezas Nos preguntan Que ha pasado Con la elección De la directora O director De Corpo Cesar Sigue vigente La lista De elegibles O hay una nueva Convocatoria La gente pregunta Y tiene derecho A saber Entre tanto Don Jota Jota Hay algo Que hay que decirle La gente Hace dos días Decíamos que Es muy posible Que el nuevo Director Del SENA Sea Jesús Namén Hijo De aquel Senador Y alcalde De Chimichagua Jesús Namén Rapalino Buen amigo Buena gente Entrégame un bachillero Y te entregaré Un profesional Muchos Aquí en el departamento El Cesar Incluso En el Magdalena Y la Guajira Le deben ser Médicos Abogados Economistas Ingenieros A Jesús Namén Oye Ese tipo Ayudó un poco De gente Y no le negaba Un abrazo A ninguno Un abrazo Rompecostillas Bueno Mire Me comentan Que se podría Variar La terna En el SENA Sacarían A un tercero Para garantizar La participación De una mujer Que haya obtenido El mayor puntaje Y entraría La señora Lourdes Rueda Lourdes Rueda Es alcaldesa De Codazzi De Codazzi Muy cercana También A Sergio Araujo Saldría Saldría El señor Carlos Melo Que no era De Sergio Pero Se acercó Bastante A Sergio Al poder De el Uribismo La conformación La conformación De la terna Con los mayores Puntajes Obtenidos Para cada cargo Al final Del proceso Se conformará Un listado Y de allí El gobernador De esa terna Escoge Quien será El nuevo Director Regional Del SENA Le repetimos Nos dice Una fuente De alto crédito Que Le apuntan A Jesús Amén Y porque esto Variaría La La terna Esto está establecido En la ley Por eso lo estoy leyendo Para no equivocarme En la ley 581 Del 2000 Por la cual Se reglamenta Y adecua Y efectiva Participación De la mujer En los niveles De decisiones De los diferentes Ramas Y órganos Del poder Público De conformidad Los artículos 13 14 Y 43 De la Constitución Nacional De Colombia Y se dictan Otras disposiciones Dentro Del tema Se incluirá Una mujer Que dentro Del proceso De selección Obtenga El mayor Puntaje Lo dice La convocatoria En su página 7 Para que Vea usted Que esto es ahí Pegado a la norma Por eso lo leí Para que van a decir Que estamos Inventando Y esto no los enviaron Fue de Bogotá Dije Usted dijo esto Ojo que Pero eso va a ser Un requisito Para no Contaminar La terna La fuente La fuente Insiste Ojo Que el gobernador Le va a poner El chulito El gobernador Luis Alberto Monsalvo El chulito A Jesús Namén Eso se va Nuevamente Para Bogotá Y el director Dice Este es Y lo nombra Así de fácil Enrique Mire Por estas Declaraciones Que dio Mauricio Gómez Quien es hijo De Álvaro Gómez Dijo lo siguiente A mi padre Álvaro Gómez No lo mataron La FAR Fueron Ernesto Samper Y Serpa Uy Entonces Serpa no habla Si estuviera vivo Estuviera diciéndole Mamolas Y Ernesto Samper Doctor Ha sido citado Ayer la fiscalía Lo citó Y debe de responder En los próximos días Por estas acusaciones Que está haciendo Mauricio Gómez Pero eso fue a sus espaldas Que es un excelente periodista Oiga Vamos a ver que pasa El tipo Que preguntas Que análisis A mi me gusta verlo Ese muchacho Ese señor Ese señor Ese señor Ese señor Ese señor es muy bueno Oiga Enrique Y mire Las cosas que pasan También con el COVID Y con el fútbol Que a veces nos olvidamos Nosotros del fútbol El Pereira Que está Peleando Para no Llegar nuevamente A la B Resulta Enrique Que metió Dos En el equipo En los once Alineó dos Con COVID Y así con COVID Todo Con dolor en el cuerpo Derrotaron al independiente Medellín Un gol por cero Siete veintiséis minutos Un saludo a Alberto Áñez Áñez Un saludo para él Don J Una son de Cali Otra son de arena Hemos venido Hablando Del alcalde De De Pueblo Bello Es uno De los que Mayor ha Trabajado Con estos Del PDT Y las obras Que van a ser En las zonas De conflictos Tiene asegurados Proyectos Por más de Cien mil millones De pesos Más Nos dicen Va bastante avanzado Dede Le ha caminado Y ágil A eso El miedo Es Que se caiga Y eso Lo ejecute Saúl Mindiola Rombos Esa es la preocupación De un amigo Me dijo Ay ven acá Mira El hecho Es decir A todo señor Todo honor No estamos diciendo Que no ha trabajado En eso Y como llegue A cumplir con eso Se va a consagrar Como uno de los mejores Alcaldes De Pueblo Bello Ojo Eso va a transformar Vías En todo el municipio Muchas obras Ambientales Y de Reforestación Y obras También de Agricultura Y ganadería Muy concordante Con el medio Ambiente Siete Veintisiete Minutos Déjeme decirle La encuesta Que nos la están pidiendo Don JJ Mire Esto Esto está bien Mire Está de acuerdo Que haya un cambio De estrategia Y se vacune A la clase Trabajadora Por el sí Ochenta y tres Por ciento Escuche Don J 83 por ciento Por el no El diecisiete Por ciento Se la voy a describir Participaron Doscientas cinco Personas De las cuales Ciento Setenta Respondieron Que sí Esto corresponde Al ochenta y tres Por ciento De los encuestados Y treinta y cinco Personas respondieron No Equivalente Al diecisiete Por ciento Restante Referente a la pregunta Está de acuerdo Que hay un cambio De estrategia Y se vacune A la clase Trabajadora Para no Paralizar la economía De Vipar El Cesar Y el país Resulta Que un dato Que también Obtuvimos Por parte Del doctor Olmer Jiménez Dita Que ha sido La tabla De salvación Del municipio De Valledupar Hace las veces De gerente Y de secretario Porque conoce El tema La población Adulta Los adultos mayores Ya van en un Setenta por ciento En Valledupar Desconocemos Cuál es el dato En el departamento Del Cesar Debe ser Similar Que sucede Y usted lo escuchó Y lo ha escuchado Jota La nueva ola El tercer pico Del COVID Está afectando Es a personas Menores de sesenta años Así dicen las estadísticas El estado Lo ha dicho Carrasquilla La gente no gusta Carrasquilla Pero el hombre sabe Tiene Dinero Tiene gasolina Para siete semanas Y si encerramos el país ¿De qué vamos a comer? ¿Quién va A darnos Para subsistir? Y esta mentira Es que se suspenden Los créditos Los servicios públicos Y después se los cobran juntos Y usted no haya que hacer Esta cuesta Enero, febrero, marzo No creo que No la supe Ni Lucho Herrera Ni Patrocinio Jiménez Ni Condorito Corredor En sus mejores momentos Mucho menos Nairo Quintana Y toda su corte Esta es una cuesta Que está parada Entonces Sería bueno Que vacunaran A la clase Trabajadora A la gente Que produce La gente De las fábricas Aquí son pocas A la gente Que trabaja en las minas Tanto del Cerrejón Como de Drummond Y otras que existen A la gente Que genera recursos A los taxistas Un saludo para ellos A la gente Del comercio Que los vacunen Entonces Si está vacunado No va a llevar El virus A la casa Entonces La gente productiva Está entre los 25 27 años Hasta los 60 años Entonces Sería buena idea ¿Usted la comparte? La gente dijo que sí El COVID Miren La primera ola Atacó sobre todo A las personas De la tercera edad Y con Enfermedades de base En la segunda Mire que ya llegó Sobre todo Atacó a personal Desde los 40 Hasta los 60 Y a los mayores de edad Y ahora en esta tercera ola Está atacando a las personas Entre los 25 Y 40 años de edad Esto no La prueba está Ayer murió Mire Una pastora Evangélica Hija de Alejandro Ruto Es secretario de Hacienda Del departamento De La Guajira Y del municipio De Maicao Nuestra solidaridad Con él Una joven Mire usted Y murió Enrique Él Le ganó la batalla Al COVID Su hijo también Pero ella no Claro Aquí hay que tener en cuenta También Enrique El peso de las personas O yo Por eso Hay que medir La cuchara Y estar atentos Para tener Hábitos Y estilos De vida saludable Que es lo que la gente No hace Un saludo especial Para Trino Arisa Trino Arisa Es El peruquero Eterno De Valledupar Y su señora Aura Un saludo Para ellos Se nos mantienen Bien Con un corte Perfecto Don J Hoy es viernes A quedarse En casa Algunos nos toca Salir a buscarnos Lo que es el sustento Diario Pero distanciamiento Social Eso del bozal Molesta Por ejemplo Yo trabajo Sin tapabocas Porque la fuerza De voz No es la mejor JJ tiene más fuerza De voz Y todos Los que están acá No sale un buen sonido Nos dice el ingeniero Lenín Marmolejo Que es el único Ingeniero Vallenato Y cesarense Que sabe de esto De telecomunicaciones De electrónica Y está al frente De todos los equipos La voz No nos da para tanto Pero hay que tener El distanciamiento Social Y sabroso Estás en casa Viendo Fútbol A mí sí me gusta El fútbol Ayer me pegué Una despachada De fútbol Hasta el último Partido Que fue El del junior De Barranquilla Y querían verme Equidad Y Enrique Y el Y Pasto Ganó la equidad Pero no podía verlo A la vez Lo malo de quedarse En casa Es que usted Cada rato Está abriendo la nevera Y hoy se consume Lo poco que tiene Por eso Y no hay mango Aprovisionarse Del rey De la costa Que es el guineo verde Oiga Y pensar que no hay mango Dilache Bastante que hay aquí Porque uno comiendo Mango dilache A la sopesa Nos encontramos El próximo lunes Si nuestro señor Jesucristo Así nos lo permite A todos ustedes Muchas gracias Oye Que en el burro Mio No pude venir La candela La candela A esta hora A esta hora llega Candela Viva Candela Viva La candela Viva Y la candela Un área de temperatura Extrema Candela Viva Punzante Punzante Dinámica Y objetiva Dirección Enrique Camargo Plata Y el que tiene Y el que tiene rabo En pano Se acerca A la candela Enrique Camargo Plata Enrique Camargo Plata Enrique Camargo Plata